Música Bueno gente, acá le presentamos un paso más que es el disco en formato que se llama 3G Pack que está en tres partes con el disco en el medio es un disco que tardamos aproximadamente medio año en hacerlo, mezclarlo y masterizarlo se grabó en Estudios Nur con Marcos Luna, ingeniero en sonido y fue un laburo bastante arduo pero bastante lindo en tanto resultado va a salir por UMI, la Unión de Músico Independiente y próximamente capaz que tenga una tirada nacional por todos los musimundos del país Música Bueno, la verdad que la presentación del disco en un lugar tan chiquito donde no estamos acostumbrados a tocar, fue todo un momento porque también, si bien uno está acostumbrado a tocar en lugares donde hay 500, 600 o en festivales donde hay un par de miles de personas no es lo mismo tocar en un festival con muchas bandas que en una fecha propia que serán 500 personas menos pero son 200, 300 personas que te fueron a ver a vos ni en una otra banda, digamos así que mucho nerviosismo se vivió en ese momento bastante duro al principio pero bueno, se fue muy buena la fecha salió Música 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 Bueno, en el disco hay tres invitados tenemos a Paula Allende en guitarra que toca en el tema 1 y 3 está Damian Pamilla, Pepe que toca la trompeta en todos los temas y Franco que toca la percusión en un par de temas y no, felices de tener gente invitada son amigos nuestros a Damian lo conocimos buscando a alguien dispuesto para grabar y resultó ser muy óptimo, muy profesional a la hora de hacerlo después con Marcos Luna que fue el que grabó el disco, el que lo masterizó tuvimos una relación muy buena porque nos ayudó un montón en cuestiones técnicas en cuestiones de problemas no sabíamos cómo salir y bueno, resultó ser mucha ayuda en ese sentido Música Música Bueno, lo invitamos y ante más información que quieran de la banda les recordamos que nuestra página es www.revueltosreggae.com.ar Lo esperamos Estar solo Si tú estás Mis noches y mis días son tan largos Es difícil soportarlo Tanto dolor me hace daño Sos medicina para aliviar Sos medicina Qué Dese Pansura Sos medicina Somos Estre Tampag Sos Di Gracias por ver el video.